Yo, yo, estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, bien este nuevo video Esta vez son una nueva información de la llegada del manga de Nagatoro-san al país de Argentina Y la buena aceptación que tuvo respecto a la traducción del título Pero antes que todo, los saludos de hoy son para Luis David Carlos, Wilber Orellana y Agustín GT315 Estas fueron las 3 primeras personas de comentar en el video pasado Si quieres salir a dar en el próximo video, comentame lo más rápido posible en este Y saldrá sudando en el próximo, muchas gracias por comentar Bien, algunos de ustedes ya sabrán acerca de esta noticia Y para los que los desconocen, hace unas semanas atrás Se confirmó que el manga original de la franquicia de Nagatoro-san llegará a Argentina Esta de manera oficial y además físicamente Y la llegada de este manga al país de Argentina será gracias a la editorial de Ibrea Y por ahora solamente tendremos esta llegada del manga original de Nagatoro-san al país de Argentina únicamente Y el título traducido que le pusieron a esta franquicia En vez de dejarlo como Hirenai de Nagatoro-san Le pusieron como No me jodas Nagatoro Y gracias a esta traducción se viralizó esta noticia Pero no fue viralizado por una mala traducción Ni mucho menos por críticas negativas Que si no que fue viralizado porque fue una buena aceptación Ya que esta traducción se escucha muy original Y además agradecieron de que no haya una censura en esta Aquí en mi país de México lo traducirían como No estés chingando Nagatoro O algo parecido Me encantaría saber como traducirían este título en tu país Así que déjamelo saber en la caja de comentarios de este video Para los demás saber como podrían traducirlo en tu país Si somos del mismo podrías dar otro ejemplo Pero el título de No estés chingando Nagatoro suena muy bonito Ponte las pilas Panini, ponte las pilas Pero bueno chicos solamente tendremos esta noticia por ahora Es una buena noticia porque Nagatoro-san por fin salió del extranjero Y está llegando a más países como por ejemplo Argentina Solamente nos quedará esperar más acerca de esta franquicia sobre su anime Y una segunda temporada o una posible ova Y lo que vayan a decir en un futuro cercano o lejano acerca de esta franquicia Lo voy a estar avisando rápidamente aquí en el canal Así que si no te quieres perder nada relacionado a la franquicia de Nagatoro Te pido que te suscribí y activa este botón a la campanita Para que yo te avise cada vez que es un nuevo video Pero bueno chicos, por favor, eso es una noticia que tenemos por ahora Y antes de retirarme te quiero pasar a recordar que ayer mismo subí Ah no, ayer no subí nada Bueno, antes de retirarme te quiero pasar a recordar que antier subí El video sobre la confirmación de una nueva serie para la franquicia de Comisán Si quieres ver, tuve aquí la tarjeta Solamente dale click, tomo el servidor y te mandará automáticamente Obviamente solamente si te convencerá Pero bueno chicos, crecido a todos, espero que os haya gustado Que les haya encantado Adiós, adiós 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 Gracias.